Manos Unidas Valencia ha presentado su campaña de este año bajo el lema «Quién más sufre el maltrato al planeta, no eres tú». La presentación tuvo lugar en el Palacio Colomina Ceu de la capital valenciana. Este año, precisamente, nuestra campaña trata sobre la casa común, sobre el cuidado de la casa común, sobre todos los problemas que existen y que acarrean pobreza los países del sur a causa del cambio climático. Y gracias a las parroquias, a las comarcales y a todos los voluntarios, a todos los que están comprometidos con Manos Unidas, cada vez necesitamos que se unan más manos para seguir adelante con tantos proyectos que tenemos por hacer. El acto contó con el testimonio de Manuel Fernández García, misionero en la República Democrática del Congo desde hace casi 25 años. En la actualidad, desarrolla su labor en el Centro Pedagógico de Estudio y Documentación de la Ciudad Congoleña de Bunia, un centro promovido por Manos Unidas que supone un punto de encuentro entre etnias. Si nosotros tenemos conciencia del bien común, si tenemos conciencia de nuestro bienestar, ¿por qué no dejamos a esos pueblos que nosotros mismos decimos que están en vías de desarrollo? ¿Por qué no los dejamos verdaderamente hacer su vida y su camino? Pues no habría ni desplazados ni refugiados. Fijaos la cantidad de obstáculos que le ponemos a esa gente que nosotros mismos, con nuestra manera de vivir, nuestra indiferencia a veces de lo que está pasando un poco más lejos de aquí, de nuestra frontera, pues estamos contribuyendo un poco a ese malestar. El objetivo de la campaña de este año es concienciar de la importancia de adoptar estilos de vida, de producción y de consumo más sostenibles. Durante los 12 meses que dure la campaña Manos Unidas Valencia se va a centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene sobre millones de personas. La entidad defiende que la crisis climática tiene ante todo un rostro humano, el de 821 millones de personas castigadas por el hambre. En el marco de esta campaña, Manos Unidas Valencia impulsarán nueve proyectos para luchar contra el hambre. Igualmente, colegios y parroquias de la Diócesis de Valencia han organizado cenas del hambre y almuerzos solidarios en los que solo se consume pan, aceite y sal con motivo de la celebración del Día del Ayuno Voluntario. ¡Gracias!